Año con año se enriquece la programación de la Feria del Libro de Caracas, que en esta edición contó con más de 55 editoriales y expositores, 37 de los cuales eran nacionales y 18 internacionales. Este año además el evento en el que hay presentaciones de libros, lecturas dramatizadas, foros temáticos y recitales de poesía, sucedió como la gran mayoría de las actividades del 2020 de manera virtual. Con el lema Leer nos acerca el ministro venezolano para la cultura Ernesto Villegas y la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, inauguraron la edición número 11 de la Feria del Libro de Caracas bajo el formato online. El escritor homenajeado de este año, el filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela, manifestó sentirse honrado con el homenaje y dijo que la celebración de la Feria del Libro de Caracas se convirtió en todo un desafío. Ya sabemos que la única plataforma no es la de Gutenberg, es la que más amamos, es nuestro libro de cabecera que olemos, que tocamos, pero ahora en medio de una pandemia la discusión sobre el libro digital ya no es una discusión, ya no es ni siquiera un debate, ya es una necesidad. La edición número 11 de la Feria del Libro de Caracas se desarrolla del 23 al 28 de julio con la participación de más de 55 editoriales y expositores nacionales e internacionales presentes a través de redes sociales y plataformas digitales. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!